La vuelta se coronó, digan que hay que hacer Ya aprendí la rolos y le jale al babe Tu morra me llama que me quiere ver Hoy me la llevo a la cama pero mañana también Mi patroa blindada por las calles la miraron Tres carros atrás y el charger sonando Larga la caravana porque vienen varios carros Pero no se asusten, ellos me vienen cuidando Traca, 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 matraca Traca, 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 la matraca, matraca Traca, 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 matraca Cuidado con el CG cuando dobla que te atraca La calle está picante, conozco los asaltantes Yo sé quiénes son pero no los tiré pa'lante Yo brego con los que mueven esos Que son leales y le bregan a los presos Siempre en alta de culo hay un exceso Les rompo la puso y hay que ponerle un yeso El único con caja fuerte adentro, caja fuerte La maña y la cuenta lo dice, todo lo tengo fuerte El único con caja fuerte adentro, caja fuerte La maña y la cuenta lo dice, todo lo tengo fuerte Traca, 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 matraca Traca, 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 la matraca, matraca Le doy la vuelta al mundo porque tengo y es privado De Dominicana, Sinaloa, llego en un rato Ando bien contento porque el ser me está sonando Me dice un chuki mío que llegó los aparatos Ando bien contento porque el ser me está sonando Vengo y voy por todos lados La morra que tú cargas yo fui y la dejé hace rato Con las nenas, un malandro a su casa Llego en cinco para ponerlas en cuatro Traca, 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 la, 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 la Chá, eu, chel Chá, ejercicio Chau, chau, chau